¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de TSN NICOCHEA, donde te contamos las noticias más destacadas de la semana. TSN NICOCHEA, la web donde se informan los que informan. Más de 20.000 personas en la plaza con multitudinarios festejos en la plaza de Ardo Rocha que culminaron con el recital de FMK por los 141 años de NICOCHEA. El intendente Arturo Rojas convocó a trabajar para que nuestra ciudad esté cada vez con más jóvenes que tengan la posibilidad de estudiar y recibirse. Playa Tomada Playa Tomada Por más de cuatro días el sindicato de fleteros realizó un bloqueo en la playa de estacionamientos de camiones de Aca. Reclaman mejoras en la infraestructura y seguridad. Los propietarios del predio realizaron una denuncia penal contra el gremio. El consorcio de Puerto Pequén intercedió y logró destrabar el conflicto. Concurrida inauguración, Casa Silvia desembarcó en NICOCHEA con la emblemática esquina de 59 y 52, con flamantes instalaciones donde pueden encontrarse electrodomésticos, mueblería, bazar, rodados, indumentaria y todo lo necesario para el hogar. Una gran cantidad de vecinos se acercaron a la inauguración para participar de importantes sorteos. Los robos no cesan. Al menos siete hechos de robo se contabilizaron esta semana con vecinos que sufrieron asaltos a mano armada, robo en viviendas y un comercio donde se llevaron más de 300 mil pesos en herramientas. También robaron 200 bolsas de maíz de un establecimiento rural y un joven fue asaltado en su departamento de Avenida 2 y le llevaron la billetera electrónica con criptomonedas. Orgullo local, el deportista Nicolás Améndola estará levantando la bandera de NICOCHEA como parte integrante y fundamental del equipo argentino en el próximo mundial de natación para atletas con síndrome de Down. Se estará realizando entre los próximos 15 y 22 de octubre en Portugal.